Muy buenas aquí Gamers a los mandos Estamos en Aseto Corsa Vamos a jugar una partidita Con este Ferrari Perdón, Ferrari, con este BMW GT3 Vamos a dar unas vueltecitas Mientras os cuento unas cositas Bastante importantes que bueno En esta última temporada Se ha hecho el E3 El E3 es la feria de videojuegos más importante de todo el mundo Y se han enseñado Juegos bastante Bastante interesantes Yo la he seguido a través de Twitch Personalmente es la La plataforma de streamings Que de momento más me gusta A ver si sale YouTube Gaming Network Como se llame Y a ver si la testeamos y tal Bueno, lo primero que os voy a contar Va a ser los juegos que a mi Más me han gustado Que en este caso son Need for Speed Soy un enamorado de esa saga Pero bueno, yo me quedé en el carbono Lo tengo que decir El carbono fue mi Mi odio es mío Después Otra Otra que me ha gustado también mucho Es Doom Doom es uno de mis juegos Favoritos de la infancia Básicamente Los demás Bueno, hay alguno que me ha gustado Battlefront me ha gustado bastante Pero los demás No me llaman tampoco demasiado la atención South Park Nunca lo he visto Y no lo he jugado El For Honor este parece Me parece divertido El de Crew no lo voy a jugar El de Division Ha sufrido un downgrade Bastante importante El ano 2205 Si queréis que os lo traiga al canal A mi me gustan los juegos de construcción bastante Y el que si que tengo mucho hype por probar Es Rainbow Six En este caso estoy hablando de Ubisoft Trackmania no lo voy a tocar ni con un palo Assassin's Creed nunca ha sido fan de esa saga Así que nada Bueno, pasamos de Ubisoft A un poco EA Perdónate a Sony Sony no voy a tocar nada Porque estoy en PC Ya sabéis Y de Sony Pues no me atrae tampoco Nada la atención Así que digamos Uff, Dios mío Blast Guardian Si que Pero no, no Que no Que no busques De EA De EA Hay varias cositas que me han llamado mucho la atención Star Wars Battlefront Es uno de los suyos Y Need for Speed Por favor Que me lo traigan un buen Need for Speed Y el Mass Effect 3 Pero el Mass Effect 3 No lo voy a tocar tampoco Ni con un palo Después Pasamos Pues a Microsoft Que tampoco No voy a tocar demasiado Halo 5 Confirmado Lo que yo creo que Halo tendrían que Que dejar hacerlo también En PC Lo que viene siendo Para Para PCeros también No sé Fallout 4 También ha sido anunciado Bueno Nunca he sido fan de la Saga Halo Y Dark Souls 3 Vale Nada No sé A mí esos juegos No me acaban de gusto El que sí que es posible Que me compre Es Lara Croft Tomb Raider No sé No sé qué tal Qué tal será Y después Bethesda Que Bethesda Se ha sacado el pene Delante de todo el mundo Y lo ha restregado Por todo Lo Bah Una conferencia de alto nivel Yo me quedaría Con Doom Que es Mi saga favorita de ellos Después Battle Cry Pero no Y Dishonored Que a mí tampoco me gusta Y Delta Scrolls Que tampoco es una saga No soy muy fan de ellos Después estarían Pues Nintendo Y Square Enix Que Square Enix Va a sacar un remake De Final Fantasy 5 Que la verdad es que No soy tampoco Demasiado fan De Final Fantasy No sé qué tal Lo veréis vosotros Pero a mí Final Fantasy No es algo Que me apasione Eso que digas Oh Dios mío Y Nintendo Tampoco soy gran fan La saga Sonic Es la única que me gusta Los Mario He jugado a alguno Pero por entretenimiento No por pasión Después hay más Títulos así Importantes Pero no No voy a Remarcar Tampoco mucho Mucho de los títulos Sino voy a remarcar Lo que más me guste Que es en este caso Need for Speed Que Need for Speed Va a caer seguro Y si queréis Gameplay Pues yo estaré encantado De traeroslo Así que nada Bueno chicos Esto ha sido Mi resumen Resumen Super resumen Del E3 A ver Cuáles son los títulos Que os han gustado más Yo la verdad Es que Estos son Mis favoritos Si que es verdad Que hay alguno más Que me ha llamado Mucho la atención Que habrá Que ver Cómo Cómo se desenvuelve En la escena Y todo eso El que más me ha llamado La atención Fue un indie Bueno un indie Un juego Que sacó Una nueva IP Que sacó EA Que era Salió un chico A hacer la conferencia Estaba súper nervioso Y le temblaban las manos Que tenían las manos Tatuadas Si al igual Me lo compro No sé Ya veremos Estamos También hay que decirlo Noticia importante Estamos en Steam Sales A ver si Hay algún juego Que me guste así guapo Así que nada Bueno chicos Después de esta salida de pista Yo me voy a quedar por aquí Así que nada Voy a dar un par de vueltas Más al circuito Tengo 7 minutitos De vídeo grabados Bueno Voy a No voy a dejaros gameplay Simplemente voy a cortar aquí El vídeo y ya está Así que nada chicos Un placer Haber estado O compartido mis ideas Con vosotros A ver que pensáis Antes de dar un dislike Y iros del vídeo A razonarme Por qué habéis dado ese dislike O por qué No sé Si En caso de que lo deis Y si deis un like Pues también razonarlo A ver cuáles son los juegos Me interesaría saber sobre todo Vuestra opinión Cuáles son los juegos Que más os han gustado Y por qué Sin más dilación Me despido aquí Así que nada Chao chao Y hasta la próxima Adiós Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al voto Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like No seas cabrón No seas cabrón No seas cabrón No seas cabrón Gracias.